Para este fin de semana, en la música clásica Los Caminos del Vino, que ya es la 17ª edición que se realiza, bueno, seguimos participando en San Rafael y este año, por suerte, tenemos la buena noticia de que San Rafael ha crecido, ya son tres acciones las que estamos haciendo y, bueno, desde la Mesa de Noturismo estamos empeñados en que el año que viene sean por lo menos cinco o seis. Para que ustedes sepan, el viernes 30, a las 20 horas, en la Casa Burgos, con eso empezamos, va a estar el dúo de Mariana Rodríguez y Emanuel Fernández, el sábado 31, en Bodega Bianchi, va a estar el Cuarteto Benecullano, eso va a ser también a las 12 horas, y van a ejecutar a Beethoven y a Peazola. Así que los esperamos, va a ser una actividad fantástica. Y el domingo, todas estas actividades son gratuitas, en el ECA se puede canjear por una comida, un alimento no perecedero, por las entradas. El domingo, en el laberinto, es más tarde, es a las 19.30 horas, va a haber un cuarteto de flauta que se llama Quetzalí. Ese va a ser, se llama Atardecer en Finca de los Álamos, alimento no perecedero, a partir de las 18.30. O sea, antes corre la entrada normal para el turista, o sea, quien quiere ir a verlo, puede llevar su alimento perecedero, pero a partir de las 18.30, ¿está bien? Eso es en el marco que hacemos con provincia, con el municipio que acá tenemos, están de la bodega.